Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno pues antes que nada ya saben como siempre pues les doy las gracias por ver mis videos, gracias por ser parte de esta familia. En esta ocasión mis amores, bueno pues les traigo un video de maquillaje y espero que te gusten estas ideas que yo escogí para ustedes. Si te gustaría saber cómo realizar alguno de esos maquillajes mis amores, pues déjame saber en los comentarios y así de esa manera pues yo podría hacer lo que es el maquillaje paso a paso. Mis amores, el día de hoy, bueno no sé si les guste este maquillaje, a mí la verdad sí me gustó muchísimo. Recuerden que hoy en día es una de las tendencias que vamos a encontrar en lo que es el maquillaje, lo que son las combinaciones de diferentes colores vivos, tanto en lo que son las uñas como en los maquillajes y en la ropa mis amores, esa es una de las tendencias que encontraremos en este año. Pues mis amores, si te gusta nuestro contenido ya sabes como siempre te invito a que formes parte de esta familia, suscríbete a nuestro canal para que si no pierdas ninguno de nuestros videos, activa la campanita de notificaciones y YouTube te va a notificar inmediatamente cuando subamos el nuevo video. Pues mis amores, los quiero mucho y si es así pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye! Pues bueno mis amores, iniciamos este video mostrando esta paleta de colores para que conozcas los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos son para invierno y los cálidos son para lo que es la temporada de primavera. Así que pues bueno, espero que te ayude para así de esa manera hacer tus combinaciones dependiendo a la temporada en la cual lo quieres lucir. Por ejemplo, si quieres lucir esta tendencia de maquillajes en varios colores en esta temporada de invierno pues hay que utilizar los colores más oscuros y si queremos utilizar esta tendencia en lo que es la temporada de primavera bueno pues escogemos los colores cálidos. Pues mis amores, espero que esta hermosa recopilación de maquillajes en varios colores les guste, les sirva y pues si es así mis amores, los invito a que formes parte de esta hermosa familia que estamos creciendo día con día con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de Dios. Pues también como se pueden dar cuenta, hay diferentes maneras y formas de poder difuminar lo que es nuestro maquillaje. Por ejemplo, podemos hacer la difuminación horizontal, pero también se puede hacer lo que es vertical o diagonal para que así de esa manera nuestro maquillaje sea un poquito diferente. En lo personal mis amores, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos de los maquillajes que yo me realizo pero paso a paso, así que bueno pues espero que ustedes estén de acuerdo. De hecho estoy pensando en abrir un canal en donde pues podamos compartir lo que son los tutoriales tanto de diseños de uñas como de maquillaje y también vamos a mostrar un poquito de moda, de outfits de cuáles son las prendas que les gustaría en este caso que nosotros pudiéramos combinar en nuestros outfits de día a día cómo podemos sacarle más provecho a lo que es nuestra ropa. Así que si ustedes están de acuerdo con esa idea que tengo en mente mis amores para este 2021 pues ustedes déjenme saber en los comentarios o regálenme una manita arriba si les gustaría que tuviéramos ese canal en donde pudiéramos compartir los tutoriales tanto de los maquillajes, de diseños de uñas como de moda y de tendencia. Pues mis amores de mi parte sería todo, los quiero mucho si has llegado hasta aquí de hasta este punto de lo que es el video. Pues mis amores muchísimas gracias por seguir viendo. Recuerda que me ayudas muchísimo el que sigas viendo lo que es el video, el que me regales una manita arriba y si quieres apoyarme un poquito más en este canal podrías apoyándome pues viendo lo que son los anuncios que vemos que anuncian en lo que son nuestros videos. Eso pues me ayudaría también muchísimo en lo personal. Pues mis amores los quiero mucho, nos vemos hasta un próximo video, no se lo pierdan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!